Para configurar una cuenta de correo o varias, debemos ir a la barra lateral y seleccionar la opción configuración de cuenta. Nos abre el formulario de configuración del correo electrónico donde nos mostrará, en caso de tener disponible, que cuentas de correo ya han sido creadas. En este caso no hay ninguna, presionamos nueva y nos abre el formulario para la configuración de la cuenta de correo. Ponemos el nombre de la cuenta, los datos del usuario, el nombre, la empresa. Ten en cuenta que estos datos serán los que verán cuando reciban nuestros correos electrónicos los destinatarios. Entonces, dirección de correo, dirección de respuesta, que en este caso hay veces donde el usuario tiene una dirección para enviar y otra dirección de correo para recibir. Para este ejemplo será la misma y lo mismo será para la dirección de notificación de recepción. En la solapa de correo entrante, configuramos el correo entrante, indicamos el servidor de correo entrante POP3. Hay que tener en cuenta que todos los datos para la configuración de la cuenta de correo, nos las debe dar nuestro proveedor de cuentas, que generalmente es el mismo que nos provee el hosting para nuestro dominio. O en el caso de que tengamos un servidor de correo en nuestra red, se la debemos pedir al administrador. La configuración de estas cuentas cambia de empresa en empresa. Damos el nombre de usuario, ingresamos la clave y la volvemos a repetir. Ten en cuenta que aquí nosotros no estamos definiendo la clave, sino que esta clave nos la debe dar nuestro proveedor de cuentas de correo electrónico. Y la opción de habilitar esta cuenta para recibir, habilita esta cuenta para recibir correos electrónicos. En caso de que esta opción esté destildada, esta cuenta no podrá recibir correos electrónicos. Correo saliente, configuramos el servidor de correo saliente, servidor SMTP. Y la opción de habilitar esta cuenta para enviar, habilita esta cuenta para enviar. En caso de que esta opción no esté habilitada, no se podrán enviar correos electrónicos desde esta cuenta. Y finalmente en avanzadas definimos si queremos mantener una copia de los mensajes en el servidor. Y qué cantidad de días queremos que sean eliminados. Si tenemos cero, nunca serán eliminados. Hasta que nosotros los eliminemos manualmente. Y la opción de quitar del servidor a eliminar elementos eliminados, los elimina. Una vez que nosotros tenemos eliminados de la carpeta elementos eliminados, los elimina del servidor. Definimos el tiempo de respuesta del servidor. Y si incluimos esta cuenta en enviar o recibir. Hay una opción que es para enviar y recibir todo. Definimos si la queremos incluir. Vamos a aceptar. Ya tenemos configurada la cuenta. Seleccionamos predeterminada para que quede como cuenta predeterminada. Seleccionamos aceptar. Y vamos a la opción. Envía de recibir todo. Y vemos si funciona la cuenta. En este caso estamos recibiendo dos correos electrónicos. Por lo cual ha quedado correctamente configurada la cuenta de correo. Las funciones que tenemos dentro del formulario de configuración de correo electrónico es nueva. Para crear una nueva cuenta de correo electrónico. Modificar. Modificar. Para modificar un existente. Eliminar. Para eliminar una cuenta de correo electrónica existente. Donde se nos preguntará si estamos seguros de lo que vamos a realizar. Modificar. Y por último predeterminada. Donde indicamos cuál cuenta de correo será la que tendrá el usuario por defecto. Una opción importante es la posibilidad de configurarle a una cuenta de correo una firma predeterminada. Para ello desde el formulario de configuración de cuenta de correo seleccionamos la cuenta. Seleccionamos modificar. En opciones avanzadas seleccionamos en firma predeterminada para esta cuenta. Seleccionamos desde las firmas que tenemos ya creadas una para dejarla predeterminada. También podemos crear una nueva. Seleccionando nuevo. Le damos un nombre a la cuenta. La configuramos. Inclusive podemos agregar imágenes. Desde la opción de agregar imágenes. La agregamos. Pocionamos aceptar. Tenemos la imagen. Y la salvamos. Cerramos. Y seleccionamos la firma que queremos dejar predeterminada. Automáticamente queda predeterminada esta firma. Pocionamos aceptar. Y para que cuando envíemos correos electrónicos se adjunta automáticamente la firma. Vamos a opciones avanzadas. Seleccionamos incluir firma en mensajes. Nuevos. Respuestas. Y reenvíos. Y reenvíos. Presionamos aceptar. Y ahora vamos. Desde la barra lateral. Seleccionamos nuevo. Para crear un nuevo mensaje. Y automáticamente en el formulario de enviar nuevo mensaje nos aparece la firma. Que hemos predeterminado para esta cuenta. Una opción muy potente de táctica es la opción de administrar el correo no deseado. Para ello, en la configuración del correo electrónico, en la zona inferior tenemos la opción de filtro de correo no deseado. La seleccionamos. Y en la zona de opciones tenemos activar el filtro de correo no deseado. Si tenemos seleccionada esta opción, filtraremos todos aquellos correos no deseados. Si no la tenemos activada, no se hará el filtro de correo no deseado. Después podemos utilizar diferentes listas de remitentes bloqueados. Tanto sea una lista personal, donde uno manualmente va agregando direcciones de correo o dominios que desea bloquear. O una lista pública, que la administra el administrador de táctica. Y donde se unifican las listas públicas de diferentes usuarios. En la solapa de remitentes bloqueados, podemos ver los remitentes que ya están bloqueados. Podemos agregar nuevos, por ejemplo, info arroba sistemas.com.ar O podremos también quitarlos. Si utilizamos la opción de solo recibir mensajes y remitentes se encuentran en la lista de remitentes seguros, únicamente podremos recibir correo de dichos remitentes. Vamos a la solapa de remitentes seguros. Y aquí podremos agregarlos. Y tenemos la opción de incluir todas las entidades de táctica. Esto quiere decir que si yo tengo un contacto dentro de táctica con un correo, cuando lo reciba, lo tomará como un remitente seguro. En cambio, si yo recibo un correo de un contacto que no está dentro de la base de datos, lo tomará como un correo no deseado. Y por último, debemos configurar las acciones con el correo no deseado. Hay dos opciones. La primera es almacenar el correo no deseado en la carpeta correo no deseado. Y la segunda opción es eliminar el correo no deseado del servidor. O sea, directamente que no se descargue el mensaje y sea eliminado del servidor. Dentro de la solapa de opciones avanzadas, hay opciones que se aplican a todas las cuentas de correo que tengamos creadas. Por ejemplo, comprobar mensajes cada X minutos, hace una comprobación de que si hay correos nuevos y también envía los correos que se encuentran en la bandeja de salida. Por ejemplo, cada X minuto, ponemos uno, entonces cada un minuto chequeará si hay correos nuevos y enviará a aquellos que se encuentran en la bandeja de salida. Al cabo de un minuto, aparecerá en pantalla el formulario de envío y recepción de correos. Otra opción que encontramos es enviar mensajes inmediatamente. Esto quiere decir que una vez que creamos un correo electrónico, inmediatamente lo enviara. Empezamos nuevo, en donde deja la barra lateral. Para quien enviaremos el correo electrónico. Lo enviamos e inmediatamente aparece el formulario para enviar el correo electrónico que hemos creado. La opción de marcar el mensaje como leído, tras mostrarlo X segundos, quiere decir que una vez que nos posicionamos sobre un mensaje no leído, después de X segundos aparecerá como leído. Marcamos la opción, decimos después de 2 segundos, presionamos aceptar, cerramos el módulo y lo volvemos a abrir para que tomen en efecto los cambios que hemos hecho. Nos posicionamos sobre un mensaje, nos posicionamos sobre un mensaje y vemos que al cabo de 2 segundos queda marcado como leído. Pregámoslo en otro, y al cabo de 2 segundos como vemos queda como mensaje como leído. La opción desactivar vista previa, desactiva la zona de vista previa. Esto es útil porque hay determinados mensajes que en su código HTML incluyen virus. Entonces, para que no se produzca ningún efecto indeseado en nuestro equipo, utilizamos esta opción. Entonces, vamos a aceptar, cerramos el módulo y lo volvemos a abrir para que tomen en efecto los cambios. Y vemos que ha desaparecido la zona de vista previa. La opción comprobar bandeja de salida antes de abandonar la aplicación, lo que hará es chequear la bandeja de salida antes de cerrar táctica y nos informará que tenemos correos electrónicos sin enviar. Y se nos preguntará si deseamos enviarlos antes de cerrar la aplicación. Por ejemplo, vamos a aceptar, vemos la bandeja de salida y vemos que tenemos un mensaje sin enviar. Al cerrar táctica, se pasa el mensaje donde dice, tiene un mensaje, es su bandeja de salida sin enviarlo ahora. Si decimos que sí, inmediatamente comenzará a enviar el mensaje. La opción de mostrar número de mensajes no leídos en las carpetas, nos permite ver en las carpetas cuántos mensajes tenemos sin leer. Si vamos a aceptar, cerramos el módulo y lo volvemos a abrir para que tomen en efecto los cambios. Y vemos en pantalla que la carpeta elementos eliminados tiene 17 correos sin leer y la carpeta correos deseados tiene 26 correos sin leer. La opción no enviar más de X mensajes por vez y por cuenta, permite limitar la cantidad de mensajes que se enviaran. Esta opción es muy útil para cuando tenemos problemas de spam o correo no deseado, tanto con nuestro proveedor de hosting y por ende de cuentas y de correo, o con nuestro proveedor de acceso a internet. Por ejemplo, no enviar más de... Vamos a seleccionar 3 mensajes. Vamos a aceptar. Si vemos en la bandeja de salida, tenemos 11 mensajes. Presionamos enviar y recibir todo y vamos a ver que táctica únicamente está enviando 3 mensajes. O sea, cada vez que presionamos enviar y recibir, enviará de a 3 mensajes. La opción enlace manual automático nos permite abrir la ventana o formulario para enlazar el correo cuando recibimos un correo que no está en nuestra base de datos, permitiéndonos realizar dicho enlace. Por ejemplo. Veamos si recibimos un correo. Este correo no se encuentra en nuestra base de datos. Lo abrimos haciendo doble clic y nos abre la opción para enlazarlo, para definir si a partir de este correo creamos una nueva empresa, un nuevo contacto, un nuevo particular, o lo enlazamos a una empresa, un contacto o un particular existente. La opción de incluir firmas en mensajes nos permite incluir los mensajes, por ejemplo, los mensajes nuevos en las respuestas y en los reenvíos. Si únicamente queremos que se incluya la firma en los mensajes nuevos, dejamos seleccionado nuevos. Y cuando creemos un nuevo mensaje, automáticamente nos aparecerá la firma. En cambio, cuando respondamos un mensaje, la misma no será incluida en la respuesta. La opción solicitar la confirmación de lectura hace que automáticamente todos los correos que creemos tengan esta opción predeterminada. En el correo vamos a herramientas y vamos a ver que está seleccionada la opción solicitar confirmación de lectura. La opción no enviar confirmación de lectura indica que aunque nos envíen un correo pidiéndonos confirmación de lectura, no será enviada. La opción preguntar antes de enviar nos preguntará si deseamos enviar una confirmación de lectura y la opción enviar directamente a las confirmaciones de lectura enviará automáticamente la confirmación de lectura sin preguntarnos.